... No, estuvimos hablando de toda la problemática de esta zona sur de la ciudad, tan olvidada por el gobierno de la ciudad, y bueno, trabajando fuertemente, tuvimos la suerte que estuvo el Pato Filiol, también el Chelo Delgado, estuvimos hablando de deporte, y de lo importante que es el deporte como instrumento para el desarrollo humano, a diferencia de algunos que tratan de que el deporte sea solamente una trampolín para sus carreras políticas. No hay que olvidar que hace 11 años no se pudieron hacer unos Juegos Sudamericanos, es decir, no pudíamos recibir a nueve países producto de la crisis que se vivía en nuestro país, y hoy, en un país en crecimiento, bueno, podemos recibir al mundo. En 2018 vamos a tener los Juegos Olímpicos acá en la Ciudad de Buenos Aires, y lo bueno es que, bueno, si bien hubiese sido importante hacerlo antes, los Juegos Olímpicos van a obligar a la ciudad a hacer viviendas para la Villa Olímpica, que después van a hacer viviendas sociales, eso se va a hacer en el Parque Roca, por lo tanto, va a haber aproximadamente 6.000 viviendas sociales, y bueno, nos parece algo que es importante, dado el déficit que tiene el sur de la ciudad, donde estamos, en relación al tema habitacional. Pero, bueno, el Chelo, el Pato, son siempre deportistas, amigos que nos acompañan, y también conversamos con Chelo de hacer un partido que está organizando una entidad social, donde se va a hacer un partido de beneficio con jugadores y artistas, y estuvimos conversando con los candidatos a través de esta situación también. Bueno, sin duda que uno está contento de estar acá, apoyando este proyecto, apoyando a un amigo, intercambiando opiniones, ayudándolo en todo lo que uno pueda, y voy a estar siempre al lado de él para apoyarlo, ¿no? En este evento que se viene también, de hacer un partido solidario a beneficio, uno está para sumar. Personajes como Delgado, como Filiol, que tienen que ver con un momento clave de la cultura popular y urbana, como es el fútbol, que a su vez puedan darse tiempo para ser ciudadanos, y pensar en el país, y en este caso sentir una afinidad profunda con lo que viene sucediendo en la Argentina en estos últimos 10 años, a mí me causa emoción, y me da mucha alegría, y me da más fuerza también. ¡Gracias!